Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para llamar a mis amigos los de Minetti, venga para acá muchachos, vamos a cantar ya a la gente, chica, genio total, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Bueno, vamos a intentar soltear el fantasma y vamos a cantar esta canción, ¿quién dice más que a veces? Más allá, señores, vamos a cantar ya a la gente, vamos a cantar ya a la gente. Más allá, señores, vamos a cantar ya a la gente, vamos a cantar ya a la gente, vamos a cantar ya a la gente, vamos a cantar ya a la gente. Más allá, señores, vamos a cantar ya a la gente, 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 vamos a cantar ya a la gente. ¡Dicante! ¡Gracias! 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 ¡Acompañame! ¡Para mi amigo!